Si recordarán hace un par de días o bueno no sé cuándo estoy grabando esto o subiendo esto, pero encontré una caja enorme de Barbie, hice un en vivo cuando les mostré cuándo la encontré. Y bueno, como vieron ya separé las cosas, separé también por los accesorios, aparte la ropa y ahora vamos a estar viendo algunas de las muñecas, este es uno de los videos de muñecas que voy a estar subiendo porque nos salieron muchísimas, ya estas muñecas la mayoría venían sin ropa y bueno de la misma ropa que me salió traté de averiguar qué ropa iba con qué muñeca y ya están vestidas, así que las muñecas como las verán el día de hoy, pues en realidad toda la ropita que van a ver venía dentro de la caja, más no venía puesta la muñeca, yo fui la que estuve averiguando, nada más hubo un par a los cuales no les encontré su ropita, pero les puse otra ropa que había que también era de Barbie, así que bueno, pues sin más ni más, empecemos. Y bueno, la primera del día de hoy es esta que viene siendo la All Star Teresa y vean viene con sus tenis, de hecho viene con su raqueta, con su refresco y con las bolitas estas para jugar, que las puse en esta bolsita pero si viene con sus accesorios, esta si viene súper completa, la blusita esta se convierte en una bolsita, pero es que trae esto, esta se convierte en bolsita y está súper bonita y vean su cabello es de dos tonos, es este como un rojizo claro y lo demás es café, está súper bonita, me encanta este tipo de caras en las muñecas, se me hacen como bien bonitas, le faltan sus aretes, pero fuera de eso está en súper buenos condiciones y bueno, trae también su anillo, pero sí es esta, es de las All Star Barbies, que vienen siendo las Barbies, así que van al gimnasio y que hacen como que diferentes deportes, esta en particular es la All Star de tenis y bueno, pues trae como les digo su raqueta, su refresco y las bolitas estas para que juegue, vamos a poner eso ahí con ella y también viene esta que viene siendo la Gem in the Holograms, vean está súper padre, esta de hecho trae un botón acá, pero no funciona, creo que necesita pilas, pero supone que esta con este botón le ponemos aquí y prendían los aretes como en la película, pero bueno no prenden pero le encontré su outfit, viene con sus mallas y viene con su camisa, entonces pues está súper padre que venga con sus dos piezas de ropa, de hecho creo que los zapatos de ella también me salieron, pero ya no se los puse, pero bueno es esta bueno se supone que ella es una cantante de rock y bueno en el día es una persona así como que muy normal, muy tranquilita, muy penosa y pues en la noche era así como que ah, super star pero así súper padre, entonces bueno viene esta y ella es más grande que una Barbie, son un poquito más grandes estas muñecas, de hecho la ropa de ella no le quedaría una Barbie porque es más grande o viceversa, la ropa de Barbie no le quedaría ella y viene otra más que es esta, es otro de los personajes también de John M. The Holograms y ella viene con este vestido que yo realmente pensé que este vestido era una pijama, pero no, en realidad es su vestido creo que debería venir con un cinto, pero bueno el cinto no venía y bueno eso sí, y como les digo, vean sus piezas son demasiado grandes en comparación a una Barbie, son muy diferentes este, de tamaño son más grandes y ven, ella trae el cabello así como rubio y luego trae este mechón en rosa, está muy bonita vean su cara, no sé si, está, está padre, está padre y me gustó que haya salido su aufe también y ahora vamos con unos Barbie and the Rockers que me salieron, que se me hizo padre que también me salieron Barbie and the Rockers me salieron gem y me salieron Barbie and the Rockers, que estos son como que los muñecos que yo tuve en mi infancia yo no, este, sí tuve, no recuerdo que me gustaban mucho más Barbie, pero me gustaban los Barbie and the Rockers me gustaban los gem, tenía muñecas de estos y tenía muñecos de estos, porque eran como que los de rock que los que me llamaban la atención, entonces bueno viene este que viene siendo Rio me parece que es Rio, no, no, Ken, perdón, es que Rio es otro, es el de, el compañero Díaz este viene siendo el Ken de Barbie and the Rockers, viene con este traje súper largo, su pantalón su pantalón se viene así como que pelando, pero eso era, es como que muy típico de que suceda en este tipo de ropas de Barbie de los ochentas cuando usaban ese tipo siempre se descarapelaba, pero bueno, este, está un poquito despintado de aquí pero fuera de eso está padre, aparte ya con eso pues no se nota mucho, porque pues como verán ahora sí que saco despista todo y bueno trae aquí su camisa que dice Rockers y venía el cinto y venía esto que también se lo amarré aquí, porque pues ahí va con él pero vean qué bonito, está muy padre, solo viene este ahí le faltaban sus zapatos, creo que no me ha venido un zapato, por eso no se los puse pero venía originalmente con los zapatos grises y con estas calcetas y bueno, pues las calcetas sí venían, así que le puse sus calcetas y también viene la Barbie de Barbie and the Rockers y vean, viene con su, con esto para la cabeza venía con su falda, que también es de ese mismo tipo de tela, entonces está como un poquito pegajosa pero fuera de eso está en buenas condiciones, no está como que pelada todavía, este mucho sí, en unas partes pero no mucho, viene con su saco, está muy 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 bonita vean su, su maquillaje, su super rockera esa cosa que trae en el cabello viene con sus mayones, sus zapatos y con estas que son así, lo hace ver como si fueran botas pero en realidad trae zapatos, está abierto de abajo para poderle poner sus zapatos entonces es esta está muy padre ella, me encantó se me hizo genial es esa y la última y mi favorita es esta viene la de Barbie and the Rockers Dana aunque desgraciadamente viene con su pelo corto ella debe traer el pelo más largo, como que se lo cortaron pero bueno, no importa, aún así pues está padre viene, sí me salió esta cosa que es para, como que para el cabello su cinto también venía, la blusa también venía la blusa lo único que no me gustó que no tiene velcro esa se la tiene que poner por arriba y sí fue un poquito difícil de ponérsela pero bueno, lo logré y está bien viene con sus pantalones sus zapatos que si vieron el video de los zapatos que me salieron estos fueron uno de mis zapatos favoritos y resulta que eran de ella entonces está bien padre y vean su, su, su maquillaje está muy bonita esta muñeca me encantó esta es como que una de mis favoritas de absolutamente todas, todas, todas las muñecas que me salieron porque me salieron un montón de muñecas esta es definitivamente mi favorita aún con su pelo corto me encantó me encanta su outfit está súper bonito pero sí, es esta la Jaina pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito esas fueron las que me salieron en este, en esta ocasión bueno, en esa caja este, o algunas de las que me salieron en esa caja como les digo este es un video de, de este tipo porque hice varios videos así que si no han visto los demás pues aquí en el canal los encontrarán pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima y déjenme saber cuál fue su favorito bye mis hermosos ¡Gracias!